¡Para mí! Ya volvemos con Shadow of the Edge of the MISICAL Aquí viene veces En lo que Cartoon Cartoons Al terminar el Shadow of the Edge of the MISICAL Sigue La serie animada de Disney La serie que hizo en 1997 Para los mejores que ganan de Disney Charly Y ahora está en F6 Sábados y domingos El 15 de septiembre por F6 Llegan los nuevos acompañantes que van a ir en esta aventura En vivo Con unos acompañantes Que jamás tú has visto Lleva esta inolvidable aventura Que tus sueños se han de brillar Es La fiesta del 25 aniversario de Sonic y Larissa El 15 de septiembre a las 3 horas por F6 Ya volvemos con Shadow of the MISICAL En F6